Estamos ahí caballeros con nosotros, Gregory. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gregory? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Ah, hermano, un poco, un poco, pues, realmente leer un poco de todo. Obviamente, un poquito molesta, no, no, no de mi parte, sino molesta un poco que, que obviamente no lleguen a una solución actualmente con este problema, ¿no? Prácticamente, si estoy aquí, es para responderles un poquito sobre mi academia. Yo llevo ya desde el 2019 trillando, para los que me conocen. En el 2020 hice mucho dinero con el oro en vivo. Publiqué mi cuenta Investor. Ahí hay historias y todo, no tengo nada que esconder con Easy Market. Pero bueno, eso es algo que en realidad muchos se preguntan y recién tal vez me conocen por parte, obviamente, de las personas con las cuales estuvieron en Roque 21 y me hicieron literalmente, digamos así, más conocidos, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes se preguntan si la academia aquí, obviamente, muchos dicen, no, ahí está la oficina de Roque, ahí está, ¿por qué Perú? ¿Por qué Perú está con Roque 21? Muy pegado, exacto, ese es el primer problema que la gente ve, porque tú según cuentas tienes un track record bien, pero la gente dice, pero acá, ¿qué tanto es la unión de tu academia y de tu empresa y tu historial con Roque 21, que llegan al nivel de tener una oficina en el mismo lugar? Sí, hermano, mira, yo te hablo desde la parte empresarial, ¿cómo se llama yo? Cuando tengo el, digamos, esta unión con Roque 21, yo conozco a Sebastián por primera vez en agosto, si no me equivoco, cuando vino aquí, para serles sinceros, yo no conocía a Sebastián, no seguían, no lo seguían en las redes, nada, pero a Yeribel sí, desde el 2020, a él sí lo conocían, él no me conocía a mí, yo sí aprendí de él bastante con sus análisis, pero yo a Sebastián lo conozco poco, entonces obviamente cuando me ponen la propuesta de ser embajador, yo ya tenía mi código de descuento, por ejemplo, pero no era embajador de MyPortEFound en el 2021. ¿Quién es que te hace la propuesta para tú entrar a Roque 21? A mí me llega la propuesta por Sebastián, ¿no? O sea, Sebastián es la cara que tú ves, ah, mira, la gente de Roque 21 te quieren, o él dijo, yo te quiero en Roque 21, No, 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 me dijeron que, como se llama, obviamente tenía una propuesta de poder ser embajador, y bueno, y era un proyecto de, cómo se llama en este caso, de una cuenta de fondeo, yo ya conocía en ese tiempo, pues, las cuentas de fondeo, yo conozco FTMU desde hace mucho tiempo, y era algo muy interesante, ¿por qué? Porque realmente, pues, no era algo malo, el proyecto era muy ambicioso, me presentaron un proyecto muy bonito, desde la parte de la educación, desde la parte de la comunidad, y todo eso. Y obviamente, pues, acepté, acepté que yo pueda tener este, digamos, este acceso de ser un embajador, para mí era algo bonito, porque también en la música he sido embajador de muchas marcas. Claro. Y aprovechar esta posibilidad, porque para mí, realmente, ser embajador, para mí, es sacarle mucho provecho a las empresas. O sea, puedo sacar desde un FII, para en este caso, ahí es donde llego, llegar a un FII, desde, para yo poder tener, por ejemplo, una oficina mucho más grande aquí en Perú, eso ya era un proyecto que yo ya lo tenía. Planeado, para ti. Yo ya lo tenía planeado, o sea, yo tenía ya mis oficinas aquí en Perú, antes de conocer a Rocket 21, yo ya tenía mis oficinas aquí en Perú. O sea, yo, cuando me mudo de mis oficinas, me mudo a otras oficinas que cuestan muchísimo más, obviamente, los costos a la empresa se van al cielo, y obviamente, tener, pues, un lugar para Rocket 21, para mí era aprovechar que me den un FII, y ese FII, pues, podía yo sustentar para tener un gasto menor para la empresa. Entonces, es por eso que tenemos, pues, un punto aquí, un espacio para Rocket 21. Tú dices que con ese espacio que tú tienes de Rocket, lo que te da, vamos, un FII para pagar, vamos a poner las rentas. Ellos te alquilan un espacio a ti, ¿verdad? Exacto. Pero, pero, pero es algo chiquito, o sea, es una oficina, no es la mitad, no es la mitad de lo que tú alquilaste. Claro, es chiquito. ¿Qué porcentaje tú le das de la oficina? Que tú puedas decir como que, mira, ellos tienen un 10% de la oficina. Una idea, porque me imagino que tú no lo has medido, pero es un 50%, un 80%. No, 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 sería bueno. Algún 20% de la oficina. Sería bueno. Exacto, es un 20 a 25%, digamos, que me ha ayudado como un FII, me ayuda. Ahí es que está la vaina, brother, que esta empresa, mira qué pasa, y mira, para que tú entiendas, yo veo comentarios y en verdad no tengo mucha queja de ti, pero al verte tan unido a la empresa que llega al nivel de, tú eres, tú pásase de influencer de la marca a quien le renta un lugar a la marca, es como que. Exacto. Entonces, es una empresa que tú mismo dices aquí que tú no has hablado con el CEO, tú hablaste por medio, tú hablaste fue con Sebastián, que fue quien te trajo el contrato para ser influencer, entonces como que andamos buscando quién es el CEO de la empresa, y ya tú entras ahí como sospechoso, y todo tu historial, perdón, espérate, todo tu historial ya se pone en duda, porque dime con quién ando y te diré quién eres, ¿me entiendes? También, yo tengo una pregunta que va relacionada con eso mismo que dice Marciano, o sea, ¿quién te contactó a ti para que salieras a dar el anuncio de la cuenta Apolo 11, y crearon, donde en Telegram el Sensei se vendió como un héroe, diciendo que por fin lo escucharon, que él tanto pidió eso, que crearan una cuenta que sí se pudiera usar el bot, y sin embargo, en el video que hizo defendiéndose de Franklin y Marciano, dice que él ve mal que hayan creado una cuenta donde se acepte bots, donde ellos no quieren saber de bots, entonces, después del video, vienen y tumban la cuenta, y tú fuiste que saliste a dar el comunicado de lo de Apolo 11, o sea, tú te dejaste ver como quien dice el dueño, ¿quién se contactó contigo para que tú dieras ese comunicado? Ya, mira, te respondo desde el primero, obviamente desde la oficina, ya, y voy a ir a donde tú me estás preguntando, bueno, para mí lo de la oficina, les comento, es más, si Marciano un día se da el tiempo conmigo para hablar por privado, para que pueda ver, yo ese de las oficinas ya los había presentado como proyecto en diciembre, y en diciembre no había problemas con Rocket, yo no puedo, yo no puedo saber el futuro que pues te vaya a ir todo. Perdón, pero, pero, ¿lo de la oficina, de que tú ibas a tener una oficina, o de que tú ibas a tener una oficina con Rocket? No, 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 yo ya la oficina, yo ya lo tenía ya alquilado, yo lo tengo alquilado con el nombre de mi empresa y todo, o sea, ahí dice la fecha de negociación y todo, pero, cuando yo ya avanzo, en el avance de diciembre, yo le presento la propuesta para que puedan tener un lugar, un lugar en mis oficinas, con el fin de yo tener un fee y tener un gasto menor para la empresa. Claro. Esto fue el fin de tener a Rocket 21 como partner, porque en diciembre no había ninguna bulla de que las cosas estaban yendo mal, o sea, en diciembre estaba yendo todo muy bien, y para mí era pues como que, let's go, vamos a darle, porque las cosas van bien, y obviamente si las cosas van bien, pues uno lo que te espera es que esto sea, o termine de la mejor manera. Entonces, eso fue uno de los fines, digamos, por la oficina, para tener la oficina aquí en la academia. Ahora, por la otra parte, cuando me preguntas sobre Apolo, nosotros recuerden, como yo siento que también Marciano ha sido imagen de muchas marcas, siempre te piden, pues las marcas te piden de hacer videos, como anuncios, de cuentos, de cosas, y tú les mandas una carpeta de todo lo que ellos te piden anteriormente. Entonces, yo siempre como me pedían de subir videos de anuncios, desde lo que anunciaba la empresa, yo tenía que hacer esos videos y enviárselos para que ellos lo puedan subir y mostrar, porque al final, pues eso estaba en mi contrato, de tener, pues en realidad, tener contenido, ¿no? Eso era mi punto. Ahí va mi respuesta. Claro, o sea, eso es que la empresa que le pide a este contenido, a este contenido, o sea, pero eso va parte del, va parte de lo que, de lo que tú haces por la empresa. Pero yo lo que quiero que tú entiendas es la preocupación de la gente al ver una empresa que ahora no se sabe quién es el CEO, no se sabe quiénes son los directivos de la empresa y te ven a ti muy mezclado a la empresa. Porque, por ejemplo, yo, una empresa que maneja miles de dólares, ¿verdad? Que, que le da a la gente miles de dólares. Brother, yo trabajo con Binance, yo soy influencer de Binance y tal. El día que Binance me llame a mí y que, que para que yo le rente un lugarcito aquí en Chicago, una empresa que tiene, que tiene oficina en Dubái y en otro lado, o sea, yo automáticamente dejo de hacer negocio con esa empresa porque voy a ver como que no tiene mucho sentido. ¿Tú entiendes? Como una empresa que está registrada en los Estados Unidos, su registro como empresa está en los Estados Unidos, ¿por qué no tiene una oficina en los Estados Unidos? Esa es la preocupación de la gente. Ahí es la que digo. Obvio. No, eso, yo, yo, yo te entiendo. Yo sé que hay una, hay un punto en el cual uno dice, no, no, no coordina. Obviamente, en su momento que estaba todo bien, yo no pensaba que todo esto iba a suceder. Y entonces, pero sí, en esa parte sí te digo que tienes la razón. Entonces, mostrar la, entonces, muestran la inauguración como que esto es. Como que es la oficina entera. Sí, como que esta es la oficina. Dale, dale, dale. Obvio, yo, yo, yo te entiendo. O sea, yo pienso que es el marketing de ellos, ¿no? Yo siempre he sido claro con todo, desde el punto que también desde las oficinas, ahí para todas las personas que me deciden desde el año pasado, saben que yo las oficinas, yo ya lo tenía en visión. O sea, es más, antes todavía de cómo se llama, antes de crear todo este convenio con Rocket, ¿no? Entonces, para mí en realidad. En el evento, en el evento, cuando van, me imagino fue un lunes, no sé, un martes, van a inaugurar la oficina. ¿Un sábado? Sí. Ah, Ok, ok, está bien, digamos que un sábado. Yo pensaba un día de trabajo, pero está bien, un sábado. ¿Quiénes son los que se presentan a la inauguración de la oficina? ¿El CEO? ¿El encargado de marketing, me imagino? ¿La alta directiva de la empresa? ¿Quiénes son? Los embajadores, o sea, llegaron Alex, Sebastián y Mauricio. ¿Y eso a ti no te pareció raro? Como que, como que, coño, hay algo aquí que no me están contando. Y va a preguntar lo mismo, que qué opinión le da él a él. O sea, ¿qué opinión le da a él? Es la cara. O sea, ¿qué opinión tú le das a eso? O sea, una compañía que está pasando por el peor problema que puede tener una compañía de fondeo, que es esa. O sea, ¿y quién sale a dar la cara de Sebastián? Bueno, yo como les comento, yo nunca me puse ni de la parte de la empresa ni de la parte del público. Yo siempre me puse de central porque siento que hubo dos puntos aquí principales. Desde el cliente que tal vez en este caso incumplió con la parte del uso de algoritmos y desde la parte de la empresa de no comunicar en su momento ideal porque obviamente también uno se sentiría pues una pérdida de tiempo de llegar a estar pues teniendo una cuenta real, ¿no? Sí. Por mi parte siempre yo he sido, he llevado todas las propuestas de ustedes, de muchas personas. Yo estoy, es más, en el grupo donde están todos los que reclaman de R21. Todo lo que ustedes dicen, yo todo lo he llevado, me he tomado el tiempo de cada uno de ustedes y llevarlo hacia la empresa y tratar de solucionar, pero obviamente ya un momento llegó que también obviamente a mí como persona me afecta porque yo, pucha, que la gente, yo pienso, en mi caso, pensaba que estaba ayudando, llevando y acelerar su proceso de quejas, pero al final me di cuenta que las personas pues pensaban que era el dueño, pensaban que yo tenía que solucionar, cuando en realidad simplemente soy pues una persona que está poniendo la imagen. Y no se te hace raro, no se te hace raro, pero te voy a hablar como lo ven la mayoría de las personas que están de este lado, tú me entiendas, porque tú lo ves de un punto de vista, pero nosotros y la gran mayoría lo vemos de otro punto de vista, tú dices que ya tenían una asociación desde diciembre para montar la oficina junta, ¿verdad? Hasta ahí vamos, claro. Claro, claro. Pero tú no crees, tú no crees que, y tú sabías todas las cejas ya que venía trayendo Rocket 21 antes de la inauguración de la oficina que también le dieron duro que dónde está en la oficina, que había una dirección y la dirección cuando tú buscabas en Google Maps aparecía un monte, vamos a ponerlo así, no sé si tú sabes con monte. Entonces, vienes tú y inaugura tus oficinas de tu academia, eso está muy bien, pero ahora bien, el punto está que vendieron la oficina de tu academia como que son la oficina de Rocket 21 entera. Sí. Entonces, tú no te diste cuenta que ellos hicieron eso y dijiste algo como que, wepe, espérate. Yo esa noche, justo después de la inauguración, yo tuve una reunión con ellos, que fue una reunión que yo sí lo quería hacer. Pero espérate, ¿con quién? Con los chicos, o sea, con todos los embajadores. O sea, esta es la empresa mágica, esta es la empresa que tú nada más hablas es con los embajadores, no hay un directivo, hay el Ferrari. O sea, tú haces reuniones con otro embajador igualito a ti. Claro, mira, lo que yo te comento es que yo... Yo sé que tú estás cogiendo un calentón con esto, pero tú tienes parte de la culpa también porque es que para manejarse el negocio, bro, tú entiendes. Es lo que yo digo. Tú tienes que, espérate, antes de yo firmar quién es el CEO, es lo primero que yo pregunto, ¿quiénes son los directivos? Si hay un peo, porque ahorita hay un peo y salen toditos corriendo diciendo, soy influencer, porque fíjate que lo que tú estás diciendo aquí, puede venir mañana Ale y decir lo mismo aquí. ¿Tú entiendes? Yo te entiendo. Aunque hay más pruebas del lado de él, de que él tiene algo que ver, pero era como que vamos a hacer una reunión y yo me voy a reunir con los mismos huevones que hacen lo mismo que yo. ¿Tú entiendes? Como que tú no tenías una sospecha ahí de que, coño, yo creo que Ale el CEO de esta vaina. No, obvio, yo entiendo desde esa parte, en realidad, yo por qué hablo con Sebastián en ese punto es porque fue la persona con la cual pues me comunico, literal, podemos decir, es la persona que me llevó a ser embajador, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes pueden ver, desde el año pasado yo iba a tener un tour, tuve un tour aquí en todo el Perú como Dreamers y también sumé a Rocket ahí como sponsor y también pues a otras dos empresas más de construcción porque aparte de eso te he metido en lo que es el área de Real Estate y bueno, desde ahí inició pues digamos este compromiso de poder avanzar. Obviamente, uno de mis puntos que a mí como persona me faltó es saber esa parte como ustedes mismos dicen, ¿no? Saber del CEO. Pero en realidad para mí es para mí es un aprendizaje o sea, para mí al igual como para ustedes para mí es un aprendizaje que a futuro no tengo que... Pero y el contrato, ¿no? ¿Te dieron un contrato y todo? Y tú lo leíte y vaina, ¿no? Ahí está el nombre del CEO de que... No, y para que se puedan para que se puedan dar cuenta después del problema abrí mi contrato y me di cuenta pues que era solo decía Roque 21, ¿no? En la firma. En la firma solo dice Roque 21. Ay, entonces... No, no, te engañaron como un niño. Hubo un momento que cuando se comenzó la investigación y todo, lo primero cuando yo entré al grupo era, era, nos engañaron los peruanos. Te lo digo de cor... Era eso que pensábamos. De verdad. Era eso lo primero porque al tú inaugurar la empresa allá, yo tenía gente de Argentina y de Chile que me tiraron. No, esos son un grupo de peruanos, ten cuidado, que si yo... Y yo, bueno, no sé cuándo voy para Perú pero vamos a darle con todo. ¿Entiendes? Como que me pintaron a lo primero, uno porque ha ido investigando y uno ha ido viendo y uno ha ido revisando y viendo más vainas pero al inicio era, estos son unos peruanos porque lo de la oficina se vio muy claro, bro. La segunda pregunta es para terminar rápido. Cuando tú pasas cualquiera de las fases, fase uno o fase dos, ¿quién te revisa la fase para verificar que tú no incumpliste las reglas para darte la fase siguiente es un ser humano? Esa parte sí no sabría contestarte porque no sé si era un ser humano o era, digamos, un programa que revisaba. ¿A quién sabe? La primera pregunta ¿cuál era? Disculpa, para poder responder a usted. ¿Tú tienes acceso a los dashboard de otros usuarios? No. No. ¿Y tú tienes descuento de 100%? No, tampoco. No, no. ¿Y qué tú opinas de eso? De que el Sensei tenga acceso a la cuenta de otro usuario a ver el dashboard así como que él lo puede ver directamente. Si ustedes se dan cuenta en YouTube ahí cada semana había una revisión de cuentas en la cual se hablaba de tips. No sé si lo logran ver ya. Sí, pero es que ahí la gente lo que pensaba era que el dueño de la cuenta le daba ese acceso. ¿Entiendes? La gente nunca se imaginó que él podía tener acceso así, ver el dashboard de todo el mundo y decir, esta cuenta está buena, vamos a hacerse. ¿Tú entiendes? Como que... Ahora bien, yo creo que tú te metiste en medio ahora con lo que tú dijiste. Pero muy... Porque tú dijiste que hacen video haciendo como un review de las cuentas. Sí, ahí lo puedes ver. Ok, si tú ves que, por ejemplo, vamos a poner el caso hipotético, que yo compré un challenge y yo lo pase con un bot y tú sabes que está prohibido, tú no me vas a dejar a mí pasar a la fase 2. Obvio, eso lo dije al inicio, ¿no? Lo dije que en realidad yo siento que esa parte de la empresa falló y lo vengo diciendo siempre, ¿no? O sea, esa parte se podía haber ahorrado un montón, ¿no? Porque como muchas empresas al inicio te banean la cuenta cuando ya usas ni bien usas pues los algoritmos. Y el contrato que tú tienes, te voy a poner el contrato que tú tienes con los contratos que tenía la mayoría de personas, creo que no tiene validez. ¿Por qué? Porque después que tú firmas un contrato y te mandan para la fase 1 y tengo pruebas de personas que pasaron la cuenta manual y lo mandaron para la fase 1 como quiera, ya con su contrato en mano. Obvio. Entonces, ¿cuál contrato vale? El nuevo, ¿qué tiene de nuevo que vale? Porque el viejo no valía nada. Obvio, y es por eso como siempre les vuelvo a repetir, o sea, para mí esta parte fue realmente un error, para mí fue una parte en realidad, les entiendo a usted y entiendo que esa parte pues como tú mismo lo dijiste y yo sí mismo se los dije a los de Roque 21, tendrían que salir a hablar con su gente, con las personas que han comprado las cuentas de fondeo, llegar a un punto de escucharlos porque hasta el momento siento que la empresa no les ha escuchado. Gregorio, vamos a ver que ahí entraron más gente y quieren hacer preguntas. ¿Desde cuándo tú estás trabajando con Roque? ¿Desde hace qué tiempo? Desde fines de noviembre. Fines de noviembre. Entonces, Marciano, escucha cómo ellos se meten el cuchillo y ellos mismos, porque ellos son niños. En noviembre en diciembre. en el video que el Sensei te hizo por defenderse de un huevazo que puso, donde dijo que él entró al dashboard y revisó que a ti nunca te solicitaron como embajador de Roque. Y después, como para retratarse, dijo, dije, sí, porque mi nuevo trabajo ahora, mi nuevo cargo es buscar influencers. Sí, su nuevo cargo. su nuevo cargo es ahora buscar influencers. Él te buscó así en noviembre porque tú dijiste que fue él quien se te hizo el acercamiento. Pero es que ¿quién le creyó eso a él? O sea, yo veo a Gregory que está hablando con la verdad. Yo veo a Gregory que está hablando con la verdad. Sí, creo que él está hablando con la verdad. Miren, yo les voy a decir una cosa, chicos, y leo bastantes comentarios ahí. Obviamente, para mí hace un error y sé que muchos de ustedes dicen da mucho que desear como empresario. Para mí es un error, como también yo siento que muchos de ustedes me dicen no has leído un contrato y muchos de ustedes también no se ha dado el tiempo de leer las reglas o los términos y condiciones de una empresa. Yo soy fanático de leer contratos. Me encanta. Aquí nadie es tonto. Yo siento que para mí fue un error y es un error que obviamente me está costando. Ok, pero realmente a lo que voy es que la solución para mí se debería dar ya y obviamente para muchos de ustedes que me están diciendo ya renuncia. ¿Cuál es la solución? Ah, pero sí va a ser la pregunta. ¿Cuál es la solución que tenga que hacer Rocket? Hermano, para mí la solución es realmente primero, lo primero es escuchar a su gente, escuchar a todas las quejas que realmente no bloquear comentarios, no dejar solamente comentarios positivos. Para mí realmente es escuchar la gente que está pidiendo, la gran mayoría que pide y para mí es realmente principalmente es que la gente escuche pues es más, Rocket escuche a la gente que ha comprado sus cuentas de fondeo ahí. Es cierto que Alex y el Sensei son dueños de Rocket 21. Sé directo. Ya, mira, es una pregunta que todos me hacen todos los días, obviamente. Así como bien les comento, nosotros en la reunión donde estuvimos ya me comentaron quién era la directiva, pero no era una persona, me comentaron sobre una empresa, entonces cuando ustedes me dicen si es Alex o es Sebastián, para mí en realidad no es lo que a mí me han dicho. Ahora, si realmente pues son ellos, ya es el caso de ellos, que ellos mismos salgan a hablar, ellos mismos salgan a decir a su gente que es lo que ha pasado. Tú dices que tú te vas a retirar, que si yo que un contrato, tú sabes que ese contrato que firmaron y que con una ahí, tú sabes que si tú te retiras hoy de la empresa nadie te va a perseguir, ¿verdad, ni nada? Pues ellos, para ellos hacer cualquier caso legal, ellos tienen que, ellos no pueden mandar a su influencer, ¿tú entiendes? ¿Entiendes? O sea, como que el contrato que tú tienes ahora, tú le dices a ellos, se jodió, me voy, al menos que ellos no te daban un dinero y ellos, no hay forma de que ellos te persigan porque al momento que ellos van ahí a la corte, no puede ir el influencer, no puede ir el sensei, tiene que ir ya un representante de la marca. Obvio, obvio, y eso es lo que se lo digo a todos, o sea, a todos los que están en internet, a todos los que comentan, les digo, ¿no? Hagan su denuncia, o sea, en vez de estar perdiendo el tiempo en ciertas cosas, ir a los abogados y que los abogados hagan su trabajo y eso es lo que trato de decirle a todos, ¿no? Que realmente sienten que están siendo estafados, ir a los abogados, ir hasta donde lleguen, porque para mí, en realidad, como bien te lo puedo decir actualmente, siento que muchas personas no me van a creer, siento que muchas personas me van a creer, pero para mí estoy abierto, o sea, los papeles, los contratos, todo lo tengo ahí. Yo lo que les trato de decir es que yo sí, yo sí quiero, yo quiero, obviamente de esta historia que todos salgan bien, no solamente las personas que están, pues, afectadas, sino las personas a futuro que puedan ver y ese es mi fin. Ok. Pero que puedan venir para que tú ni van, pero óyeme, óyeme, óyeme. No, a que puedan venir en el sentido a que puedan usar futuras cuentas de fondeo. Ok. dame, dame, dame. Y en la oficina, curiosidad, en la oficina, en la parte de ellos, ¿qué hay ahora? Me imagino que tú estabas allá hoy. Tú llegas a tu oficina y tú ves la parte de ellos y, y, ¿qué hay ahí? O sea, hay una empleada, ¿quién está ahí? en esa oficina de fantasmas, así como, como la de, como la de Guardia en Duarte. No, te comento, esa oficina era destinada para hacer un post-art. Exacto, pero ahora mismo ¿qué hay ahí? Está el letrero de ellos y vainas, pero no hay nada. Sí, obvio, tiene su letrero y tiene su mesa, ¿no? Y una secretaria ahí cogiendo llamada, ¿no? ¿Nada? No, nada, no. O sea, ahí es donde yo digo, bro, que te engañaron como un niño. Martiano, Martiano. Algo en ti te tenía que haber dicho como que, espérate, algo en ti te tuvo que haber dicho como que aquí no hay algo bien. Ellos van a venir aquí, van a hacer ese paquete de que tienen una oficina y yo vengo aquí diario y yo no veo que viene ninguno a trabajar aquí. No hay un empleado, no hay nada, o sea, fue una oficina fantasma que hicieron. Entonces, tú debiste de, antes de venir aquí, aclararlo, hacer un video y decirle a tu gente, mira, esto de la oficina fue un engaño. Yo voy a cerrar mi oficina y yo voy a dejar cualquier vaina que yo tenga que ver con esta gente porque es una oficina fantasma. Ahí no están haciendo nada literalmente en la oficina y están usando a ti. Te estaban usando, perdón, pero te están usando a ti. Están usando tu nombre y tu trayectoria. ¿Entiendes? Como que no fue algo que hicieron ellos. A ti te invitaron también como embajador y vaina. Obvio, mira, sí, esa oficina, como bien te digo, el fin era hacer un podcast. O sea, el fin era que yo pueda usar esa oficina como un podcast. Obviamente, actualmente, como ya no sé, como hay ese lugar, pues yo actualmente lo estoy usando como un futuro podcast. Pero, hay solamente un letrero, una mesa y punto, ¿no? Sí, tú sabes que sí, tú sabes que cuando se abra una investigación a ti te van a llamar, ¿verdad? Porque tú estás como con la oficina, por eso que tú estás aquí, porque la oficina está en tu local, o sea, y te van a, te van a investigar, te van a preguntar de que mira, mira, ¿quién te paga a ti por la oficina? ¿Quién te paga a ti por la oficina? Ahí es que voy yo. ¿El qué contrato? O sea, el contrato que tú tienes con ellos, porque se supone que tú tienes un contrato, porque ellos tienen una oficina en tu oficina, se supone que si se hace algo ilegal o lo que sea, tú tienes que tener un contrato que te cubra. Una pregunta, ¿de dónde viene el dinero? ¿Quién filmó el contrato? Dime que la firma no dice R21, simplemente. ¿Quién dice R21? ¿Quién la hizo la firma? Ya lo vio. ¿Quién la hizo? Ya lo dice. ¡Ay, se me tapó! Venga acá, ¿y quién hizo? Soy muy duro, déjame irme. Venga acá, entonces, cuando firmaron el que puso R21, ¿quién no lo hizo antes de ti? No, todo está hecho por email. Vale, pero si fue un perrito que vino y firmó, ¿tú no te diste cuenta como que...? No, sí, como le respondí, miren, como le respondí al inicio, chicos, o sea, para mí esto es, obviamente es un aprendizaje, o sea, obviamente para mí, el año pasado... ¿Y quién te paga? El año... ¿Eh? No le digo que todo me llega... A mí todo de los pagos de la OXIDA me llega por deal, o sea, me llega por deal. Pero Gregory, tú como influencer, brother, y si tú vas a promocionar algo, bro, por lo menos tú tienes que estar seguro de que funciona, brother, ¿cómo tú pones tu nombre y tu trayectoria? Tú sabes que tú estás terminando con tu trayectoria y tu nombre y toda tu vaina, de que tú estás promocionando algo que tú mismo no le has sacado dinero, bro, ni cinco pesos. ¿Cómo tú pones tu credibilidad en un fantasma, brother? Hermano, ahí es donde yo voy, o sea, yo realmente, por ejemplo, con las personas que hacían... A mí, yo entrevistaba, eran personas que hacían su retiro, entonces para mí, como bien les comento, o sea, si esto no hubiese llegado hasta un momento, o sea, todo hubiese estado bien. Señores, nosotros tenemos tres días aquí, tres días, y no ha aparecido un alma que diga, yo retiré de Rocket 21, no ha aparecido. Vamos a dejar los pañitos tibios, no va a aparecer, estamos muy blanditos aquí, ¿qué es lo que pasa? No. Hoy, 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 mira, ya nos vamos. Dame, dame terminar con esta. Dime, el audio, Marciano. Y tú no crees que con eso que tú estás haciendo, son dos, tú no crees que con eso que tú estás haciendo, tú estás engañando a tu comunidad, esa es la primera. Y la segunda, ¿qué mensaje, qué mensaje tú tienes que darle a esa comunidad tuya que confía en ti todavía y te está viendo aquí, te está viendo aquí, hablando con tus propias palabras, diciendo lo que tú estás diciendo? Hermano, yo no te estoy escondiendo ahorita las cosas, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. O sea, no es que ahorita vengo y te digo, recién lo estoy haciendo, no, siempre lo he dicho. O sea, para todas las personas que están conectadas, para todas las personas que me siguen, siempre lo he dicho. O sea, para mí, como bien les comento, o sea, si tienen sus protestas, si tienen sus cosas que tienen que reclamar, yo estoy más que abierto aquí y más que todas las denuncias, que todo lo que puedan hacer, para mí en realidad lo van a hacer. ven acá, la empresa dice que Gregory Trejo maneja una cuenta de 900 mil dólares. ¿Tú no te diste cuenta que estaban mintiendo, loco? Exacto. Aquí en la página. Pero ellos me dicen, yo como Gregory, como Gregory, o sea, eso siempre lo he dicho. Es más, lee ahí los comentarios y... O sea, ellos están... Diablo, pero es que son unos duros. No, Gregory, porque ellos dicen que tu maneja una cuenta de 5000 con ellos. Se supone que con ellos ellos dicen, diablo, o sea, ellos están diciendo, hermano. oye, oye, Marciano, sinceramente, yo creo que tú estás ocultando, Marciano, no, chicos, ustedes siempre van a ver lo que, el punto que ustedes quieren ver, pero puedan leer ahí, lean en los comentarios. Ok, ok, para mí no hay ningún problema, o sea, para mí ustedes puedan venir y decirme lo que quieran, pero ahí, ahí está escrito, o sea, yo siempre lo he dicho todas las mañanas en trading en vivo, en vivo, es más, una vez me conecté a su live de Marciano y lo conocía y operamos IPC, si no me equivoco, pero siempre le he dicho que yo no agarraba la cuenta de Rocket, siempre he sido la persona que usaba mi cuenta. Te usaron como un... Hermano, y para engañar a tu misma comunidad, entonces, bro. Hermano, yo entiendo, yo entiendo el punto de vista de ustedes, yo siento que si aquí me han traído, no es para, es para poder conversar entre todos, entonces, para mí, como bien les comento, ese es mi punto de vista a cómo yo he llegado, qué es lo que todos ustedes me han preguntado, se los he dejado ahí, pero, chicos, nada, o sea, bueno, yo no tengo nada más que comentar más allá de otras cosas que en realidad la misma empresa lo va a tener que responder, ¿no? Ok, Gregory, mira, como ya tú no tienes más nada que comentar, yo le mandé un audio a Marciano. No, pero ese audio no va a meter en medio a esa mujer, eso sí, trámite. No, porque en verdad nosotros lo hemos tratado suave y yo lo entiendo, pero que él tiene que entender que hay par de miles de traders por detrás. Pero di lo que dice en el audio, di lo que dice en el audio, pero no vamos a poner la... Mira, desde tu oficina, literalmente, dice, nosotros no sabíamos, pero ellos ya nos dijeron que ellos son los CEO, literalmente, negro. Entonces, yo sé que se usaron. Ella dijo eso, ella dijo eso, espérate, espérate. Se jodió la secretaria, espérate, espérate, se jodió la secretaria, espérate. Ay, que tú no lo escuchas para el audio. Esco. Y usted lo sabe muy bien, entonces me parece súper, súper como que mal, pues, ¿no? Lo que está sucediendo, pero sí, lo que yo le pido y agradecerle también por escribirnos y todo, ¿no? Yo le voy a pasar el número de Gregory porque él ya se ha enterado de todo esto, ¿no? Entonces, yo le voy a enviar el número, este, de lo que tenga que ver con, y ya lo conversa con él, ¿sí? Pero como le digo, nosotros no, siempre decimos, chicos, adquieran esto. Nosotros no decimos eso. Nunca como Dremar lo hemos recomendado ni en nuestras redes sociales, ¿no? Ni yo. A veces me preguntan, o sea, nosotros no recomendamos, por favor, nunca, 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 No hemos recomendado porque no, no, no nos involucramos en eso. Nosotros tenemos servicios, tenemos cursos, entonces, eso vendemos, no vendemos otra cosa, ¿sí? de todas maneras, no te preocupes, muchas gracias por la información, muchas gracias, porque no solo eres tú que nos han visto como personas serias, sino hay muchas personas que nos han escrito por lo mismo y nos están diciendo que salganse de eso, que esto, que lo otro, ustedes, esto, entonces, yo ahorita ya nos estamos doyendo también para limpiarnos imagen, porque nosotros venimos años trabajando por nuestra imagen, darle lo mejor al público y realmente es como que este trabajo de años se vaya Sí, claro, o sea, nosotros no sabíamos que ellos eran los dueños de esa empresa realmente, entonces, usted nos comenta que ahora ellos son los dueños y todo eso, entonces, es un problema, ¿no? por lo que yo veo, o sea, sí, nos mancha, porque nosotros sí somos empresas serias, somos una... Ahí está, Gregory, ¿qué tú tienes que decir sobre eso? Escuchate, o sea, todo ese inicio, háblame del inicio, Ya, primera cosa, obviamente, ella, si no me equivoco, es Milagros, es de área de venta, No, esa es tu secretaria, esa es tu secretaria, te atreves, es área de venta, hermano, ahí tú puedes ver el comentario y todo, si tú tanto deseas ver, puedes ver el contrato, ¿quién es? Ok, te cuyo. Mira, lo que me... Primera cosa, hermano, y se lo voy a decir a todos ustedes, siempre, primero, averigüen antes de decir si es tu secretaria o quién es, o sea, es la área de venta, ¿ok? Pero es secretaria, ¿cuál diferencia? Dale, dale, dale. Ay, mira, ahora, ahora, el otro punto de vista, o sea, el otro punto es que ella obviamente comentó todo lo que, que pienso que ella lo sabe, ¿no? en ese momento nosotros le decimos que nosotros obviamente con Rocket, pues, somos solamente la parte de imagen y no veo cuál es el punto en el cual usted me... La parte muy importante. Bueno, bueno, ya señores. No respondiste nada, pero está bien. Mi consejo, no, mi consejo es Gregory. No sé si tú te das tiempo de limpiar mucho la imagen, pero brother, es que tú sales aquí de primero. Mira, se sospecha que el dueño es este y sale intencionalmente de tercero, o sea, tú eres el que sale ahí de primero, ahí, ¿entiendes? Como que te están usando a ti. Mira, escúchame. Si tú no eres el dueño, si tú no eres el dueño, tú no tienes sospecha de que sea Alex. Hermano, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo de los puntos que me estás diciendo ya. Ahora, yo sé todas las cosas que me están diciendo ahora. Ok, obviamente yo voy a tener que cómo se llama todo esto, todo lo que está sucediendo. Ok, mira, chequea este problema. Si se supone que fue Sebastián que te contactó, ¿verdad? Y ya les estaba. ¿Por qué sales tú de primero ahí de huevón? Como ahí, mira, el peón. Es como que el rey te atrae, tú eres un peón que te pusieron adelante y tú sales de primero. Cuando tú comienzas a leer, tú sabes que uno lee de izquierda para derecha, te ponen ahí a ti de primero tu nombre y tu trayectoria. ¡Pam! Es como que, mira, le dieron el millón primero que a ti. Exacto, como que no tiene sentido. Mira, todo no tiene sentido desde los problemas que inician a ver. O sea, yo entiendo mi error y ya se los he dicho desde el inicio. Para mí nunca ha tenido sentido desde el inicio del inicio, no antes de los problemas para mí, porque yo estaba fuera de eso. Pero para mí desde que yo comencé a ver, para mí nada tuvo sentido realmente. Mantequilla fue más sencillo que esto. A mí lo que no me cuadra es que, ¿cómo que tú tienes una cuenta de 100 mil y no la has operado y ya tú estabas solicitando un millón de dólares? No entiendo. Si tú no siquiera has hecho un primer retiro de 100, entonces. Exacto. Si tú no has retirado ni un peso y a ti no te interesa. Es que hermano, escúcheme, creo que siempre sus preguntas lo ponen ahí adelante de que me hablan. Yo siento que en realidad yo siempre les he dicho, para mí siempre, a ellos, es más, si Marciano tanto quieres ver, te invito a un live, a un Zoom para que puedas ver mi WhatsApp. Igual que Javi, quieres ver, puedes ver mi WhatsApp y tú mismo puedes salir a hablar. En todo, siempre he hablado en plan de negociación porque para mí una cuenta de 100 mil no me daba para nada, literalmente para nada, pues, ¿cómo se llama? La rentabilidad que me da mi cuenta misma. Y porque, pero tú, aunque no sea rentable, por lo menos tú tienes que tener un historial de por lo menos dos retiros, tres para solicitar una cuenta de dos millones. Si tú no perteneces a los CEOs directamente, tú debes hacerlo de esa forma para que ellos confíen en ti. Claro, yo hice por eso y ahí pueden ver y lo voy a mostrar si tanto desea Marciano, pues ahí es donde está literalmente donde yo les pido a ellos mismos, les pido pues que me puedan dar una cuenta más grande para yo obviamente poderlo usar. Nada, o sea, yo siento que cada uno quiere saber su punto de vista, obviamente lo entiendo, pero para ahí, como bien les digo, ahí está la respuesta de cada pregunta que me han hecho. él es el dueño también, no hay que esconder. Bueno, brother, Gregory, ¿tú piensas seguir con tu comunidad? ¿Cómo? ¿Tú piensas seguir dándole calor a tu comunidad? Porque tú sabes que tu credibilidad no es juego, no se sabe dónde está tu credibilidad ahora. Hermano, hermano, escúchame, escúchame, hermano, mi credibilidad está en hacer trading, hermano, no de hacer pantalla aquí, o sea, si realmente quieren ver cuál es mi credibilidad hacia mi comunidad, pues es trading en vivo, hermano. Si tanto tú dices de ser trader o rentabilidades, te invito el día de mañana a operar NFP en vivo, hermano, con cuenta abierta. Entonces, aquí realmente si tanto acusan a mí, o sea, yo te invito a ti, Marciano, también a mañana. No, yo no soy trader, no, yo lo que sé de que está es el de que habla mentira. No, no. para dar una recomendación también hay que... No, yo no doy recomendación, no hable disparate, no hable disparate y no venga con eso. Aquí no es el tema. La cuestión aquí nunca ha sido tu capacidad como trader, la forma... Tú te acuerdas, Jairo. Exacto, exacto. No me mare, no me mare, tú vas a poder marear a quien tú quieras, menos a mí. Tú puedes ser víctima por ser cómplice, ¿entendiste? Tú eres víctima y cómplice. Señores, ya no tenemos que ir. ¿Quién es esto? Hermanito, 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 escúchame. Dedícame un video de que yo dije que compro un... Yo estoy abierto a tu denuncia, a lo que hagan, lo que tanto busquen y ahí lo van a poder ver. O sea, yo no me cierro en nada. Gregory, lo que pasa es que el fin de esto es para que la comunidad esté totalmente clara de lo que está pasando. Te molestaste. Y creo que es lo que está pasando, hermano. No te estamos tirando abajo, sino que tú tengas el derecho de defenderte. Hermano, es que una cosa es defenderme o inventar cosas, pero te he respondido con toda la sinceridad que está detrás de esto. Bueno. No tengo necesidad de inventarme porque lo que... Tú no me respondiste si era el dueño. ¿Cómo? Pero ya le mostré... No me respondiste. Ya le mostré ahí a Marciano. Ya le mostré a Marciano. Ya él vino, ya él respondió, ya la gente... Ni yo tampoco. Tome sus propias conclusiones de cómo él queda y cómo queda su credibilidad frente a esta situación. Pero en verdad mi consejo, loco, es que lo más rápido posible te borren a ti de ahí porque yo veo... En verdad, en verdad, yo te considero... Tú sabes, yo no estoy diciendo que tú eres cómplice ni nada, pero si es la historia que tú estás diciendo, es como que en las dos partes tú quedas mal. Si eres cómplice, está mal. Y si no eres cómplice, está también mal porque, coño, loco, tú tienes que... ¿Cómo tú dejas que te pongan a ti de embajador de una marca y tú ni has retirado, ni has hecho un retiro? O sea, ¿dónde queda tu credibilidad? Ya tú, como influencer, si tú no has usado algo, ¿cómo tú lo estás promocionando, brother? Ese... Ahí es donde queda... 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 Oye, Marciano, 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 eso es como que si tú tuvieras un contrato con Nike, pero tú nunca usaras las ropas de Nike, ni de Nike, si no usas vaina de Jordan. Exacto, entonces, escucha esto ya, pues no... Hoy viene suave, en verdad. Gregory, de verdad... NFP... Ciérralo, ciérralo, si tú quieras, abrimos... Ya, el caso, cierra, ya. Entonces, entonces, mira, Gregory, de verdad, mi consejo, como tú dijiste hace dos semanas y pico, que tú dijiste que con tu palabra... Yes, en realidad. Ok, tú dijiste que si no respondían a la comunidad, tú te ibas a salir, que si yo creo que... Realmente, yo quiero que tú seas consciente que no le han respondido a la comunidad absolutamente nada. Y por último, y por último, yo tengo algo claro, mamá Nuria te va a coger como recurso. Me quité ahí y dices en el clavo. Bueno, ya, señores, vamos a dejar el Twitter hasta aquí. Gregory, gracias igual por venir, en verdad. Hermano. Mucha valentía de pasar por aquí. No, hermano, en realidad, dile que le mando un mensaje a la comunidad de él, que lo está viendo aquí ahora. Mira, Marciano, claro. Ante todos ustedes, chicos, yo en realidad, si hay errores, hay que entender que hay errores. O sea, si cometí un error, les pido disculpas. Y obviamente siempre lo que he tratado es de ayudar en todas las personas que me han preguntado y lo hice. Y nada, chicos, en realidad espero que esto termine de la mejor manera. Y obviamente esto queda como enseñanza, sea como para mí y sea como también para, pues, para, para usted. Para que no confíe en el influencer de Instagram. Exacto. Y, y chicos, o sea, para mí el año pasado, así como dicen, ha sido un, de tonto me agarraron. Obviamente, el año pasado, ferrí en tres inversiones, casi 300 mil dólares. Y obviamente no fue mi año de seguro, no fue mi año. Pero normal, chicos. O sea, todo, todo tiene un aprendizaje, todo tiene un mensaje en esta vida. Y para mí este, este momento, esta, esta sociedad en la cual tuve de, de, de ser embajador, pues, para mí es un aprendizaje. Y nada, Marciano, así como vine aquí a hablar contigo, espero que, pues, me puedas invitar a hacer trading en vivo para que las personas también puedan, más que especular en esto, también aprender algo nuevo. No, no, la gente va a tu cuenta y aprende de trading. Yo no hago trading. Bueno, señores, ya, es como yo estaba diciendo, ustedes vean las preguntas que se le hicieron, la respuesta aquí, él, yo vi que quedó un poquito tambaleando, pero aquí lo que están quedando jodido aquí, jodido, 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 Rocket 21 como empresa y los otros dos que veo gente diciéndole, pero díganle al sensei que venga. No creo. Pero Alex se habló aquí y vendrá como que sí, como que vendrá, pero después de todo el live stream, no creo que venga, pero vamos a ver. Mañana no hay live stream, mañana tengo que viajar, un viaje de emergencia, pero regreso el lunes y ya el lunes suscríbanse y denle like y activen la campanita, así ya YouTube le avisa cuando yo esté en vivo. ¡Suscríbete!